Querida, decile a tu marido que lo amo, amo a toda la humanidad La humanidad no lo sabe, estoy perdido, el dolor ya pertenece definitivamente a la literatura En el universo de las formas, todo es un infinito Soy, debo, confesarte, el antropólogo de la sociedad contemporánea Vivo entre salvajes, tienen una rara manera de vivir Ay, 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 ay Debes acercarte mortalmente a la magia, vivir entre ellos Son primitivos, solo tienen armas contra nuestros cuerpos Con la palabra, con la palabra todavía no saben qué hacer Algunos te hablarán de la guerra, es una ilusión Te hablarán de la familia, ese es el pasado Algunos te hablarán de la ciencia, la poesía, es una ilusión Algunos los peores, casi incurables, te hablarán todo el tiempo del sexo, la muerte Debes saberlo, también es una ilusión La diversión, la verdadera diversión No sé cuál es No sé cuál es A veces un rayo devastador de alegría Me cruza el corazón inesperadamente La vejez no existe La vejez no existe La vejez no existe La vejez no existe